Te lo ocultaron, pero Jesús de Nazaret enseñaba ley de atracción, enseñaba cómo manifestar tus deseos y voy a explicarte hoy qué es lo que decía exactamente y cómo puedes utilizarlo. Imagínate como si fueras uno de sus discípulos en esa época, en tiempo real, vas a aprender hoy cómo poder manifestar todos tus deseos según la enseñanza oculta de Jesús de Nazaret. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar la campanita, las notificaciones, porque voy a seguir subiendo muchos más vídeos y para que no te pierdas mis siguientes instrucciones. Y ahora sí, empezamos con la de hoy. Es tremendamente poderosa, así que estate muy atento. Hola, almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Voy a hablarte de los principios de la saga de la voz de tu alma. Y hoy estoy muy entusiasmado con lo que voy a contarte, porque ¿sabes que lo que yo enseño es el principio del mentalismo? Básicamente que los pensamientos son cosas, que lo que piensas son manifiestas y que lo que tienes en tu interior es verdaderamente lo que vas a reflejar en el exterior. Y la mayoría de la gente está dormida, no se ha dado cuenta de esta gran verdad universal, por eso algunos le llamaron el secreto. No porque estuviera secreto, sino porque la gente no se entera. O sea, literalmente es así. ¿Por qué? Porque cualquier persona que le preste un poco de atención a la realidad se va a dar cuenta de que vivimos en un universo participatorio, no estático, sino dinámico, en el que nosotros estamos co-creando la realidad entre todos. De tal manera que no hay un destino fijo, no hay un universo fijo, sino hay algo que se está moviendo continuamente y dentro del principio de la voz de tu alma os lo explico como el principio del ritmo, donde os digo que todo está en continuo cambio, todo está en movimiento, todo se está moviendo hacia un lado o hacia el otro, así que es imposible mantenerte estático en un solo momento del tiempo y en un solo espacio. Siempre van a haber cambios. Por eso es tan importante seguir trabajando con los principios a pesar de que hayas logrado ya tu estatus ideal. ¿Por qué? Porque si no, si tú no sigues trabajando para eso que tú quieres, físicamente y mentalmente sobre todo, entonces dejarás que aleatoriamente el programa del pasado vuelva a coger terreno, porque es el programa que busca protegerte y ese es el objetivo principal de la mente. Así que debemos ser activos también en nuestras creaciones. Hoy estoy tremendamente entusiasmado porque voy a hablarte de la enseñanza real, o al menos cuando yo empecé a leer todo esto, fue la enseñanza que más me impactó y me di cuenta de que en la Biblia y concretamente Jesús de Nazaret enseñaba exactamente la misma enseñanza. ¿Qué pasa si te dijera que todo lo que has leído sobre la ley de atracción, sobre el secreto, sobre la ley de la asunción, todo lo que has leído sobre toda la metafísica, todo lo que has leído, todo es exactamente lo que Jesús le enseñaba a sus discípulos. ¿Y qué pasaría si pudieras entender igual de bien esa enseñanza? ¿Qué cosas podrías hacer en tu vida? De entrada, Jesús les dijo a sus discípulos en la última cena, o sea, antes de que muriera, les dijo las obras que yo hago vosotros también las haréis y aún mayores, dijo, y aún mayores. Déjame un comentario si estás igual de entusiasmado que yo y ponme, soy un alma imparable. Ahora, te preguntarás todos los milagros de Jesús que hacía. Sanar enfermos, curar, todos los milagros que hacía, todos multiplicar el pan y los peces para alimentar a las personas, caminar por encima de las aguas, no sé, resucitar muertos incluso. Todos esos milagros, cómo narices se hacen. Si nos dice Jesús, las obras que yo hago, tú también las harás, y aún mayores. Entonces, durante toda su enseñanza, que duró tres años, porque Jesús estuvo durante toda su vida aprendiendo, y cuando dominó estos principios, se dedicó los últimos tres años de su vida, entre comillas, a enseñarlos. Y la lección más importante, por cierto, la aprendió al final, que es la de que no existe la muerte. Y también es otra de las cosas que nos ha engañado la sociedad, por eso tenemos miedo, y por eso estamos tan apegados, y por eso no manifestamos, ni atraemos, ni creamos lo que queremos en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es la enseñanza más importante de Jesús de Nazaret? La única razón por la que Jesús podía crear esos milagros es porque él no veía la realidad conforme le decían sus sentidos, sino él era capaz de ver la realidad en su mejor versión, sin dejar que los sentidos tuvieran nada que ver ahí. Es decir, cuando venía un enfermo que tenía voluntad de sanar, lo primero que le hacía es, le preguntaba, ¿tú qué quieres? Quiero sanar. Y la segunda pregunta era, ¿crees que puedo ayudarte a sanar? Y si decía que sí, decía, pues haz esto, y lo hacía, y tu fe te ha salvado. Entonces es la fe, es la convicción lo que crea tu realidad. Ahora, ¿por qué entonces Jesús decía, el reino está dentro? Cuando él veía algo que no estaba bien fuera, y quería cambiar, él no se iba a arreglarlo fuera, él se iba a arreglarlo dentro, en el reino. De hecho, por ejemplo, Luis Jai decía, yo no soluciono problemas, yo soluciono mis pensamientos, y luego mis pensamientos, solucionan los problemas. Es la misma enseñanza de Jesús de Nazaret. No trates de cambiar el mundo, cambia tu reino, y el reino cambiará tu mundo. Lo que yo te enseño en la voz de tu alma, ¿qué es? No trates de cambiar el reflejo, te digo, la vida es un espejo, a un lado está el reflejo, al otro lado está la imagen. Y te explico, el reflejo es todo lo que tú ya ves como resultado en tu vida, pero no es donde se ha creado. Entonces, si tú te vas a pelear con lo que ya has creado, eso es energía muerta, porque es la energía del pasado materializada. Tu presente es tu pasado materializado. Ahora, la mayoría de vosotros, cautivados por el reflejo del espejo, enfocáis vuestra atención a eso, empezáis a vibrar con eso otra vez, eso acapara vuestra atención, aunque solo sea para arreglar eso, que está mal, y entonces, en vuestro presente, estáis creando la energía que materializará vuestro siguiente futuro, que es exactamente igual a la que ya está materializada. Por eso Jesús de Nazaret decía, si dejáis que lo exterior os domine, entonces eso controlará vuestra vida. En cambio, tenéis que ir al reino, y cuando vais al reino, vosotros controláis vuestras vidas. Entonces, una de las cosas más importantes es, independientemente de cuál sea tu situación actual, y os lo dice una persona que ha pasado, es que no sé, es que he tenido una transformación brutal, chicos, espectacular, ¿por dónde empiezo? O sea, de ser una persona súper insegura de mí misma, de casi no me atrevía ni a hablar con la gente, a tener millones de seguidores en las redes sociales, a hacer eventos donde vienen miles de personas, de más de 50 países, de todo el mundo, a vender millones de libros en todo el mundo, a volverme millonario, o sea, se puede, os digo que funciona, o sea, habrá mucha gente hablando de esto, y a lo mejor, pues, han manifestado cositas, y te puede decir, no, yo te digo que hay cambios increíbles en tu vida cuando crees y lo practicas, y como toda enseñanza requiere disciplina a la hora de practicarlo, pero es verdad, o sea, chicos, os lo digo que funciona de verdad, lo que enseño es cierto, es real. Ahora, decía Jesús, vete a tu reino, vete a tu reino, entonces, tú estás mirando una realidad actual que no te gusta, y estás dejándote cautivar por esa realidad, estás sufriendo esa realidad, estás preocupándote de esa realidad, y estás vibrando en esa realidad, y esa vibración está emitiendo una señal electromagnética que la ciencia ya ha sido capaz de medir, y esa vibración, esa frecuencia electromagnética está atrayendo lo similar, y esa es la ley de la atracción. Entonces, Jesús que te decía, no te centres en modificar lo exterior, no te centres en arreglar lo exterior, olvida lo exterior, vete a tu mundo interno, vete al interior, y vive esa experiencia perfecta en tu interior. Vete al ideal, no vivas el resultado del pasado, vive tu ideal de futuro en el presente. Por eso nos indicaba Jesús, ¿cómo entrar en ese reino? Para crear nuestra realidad. Entonces decía, todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Y te decía también, ¿cómo orar? Entonces, ¿cómo entrar en esos estados de oración? Y Jesús enseñaba también a sus discípulos, entrar en vuestra habitación, cerrar la puerta, que nadie os moleste, y tener secreto con Dios. Por eso, de tus oraciones, no tienes que contárselo a nadie. Eso que tú vives en tu reino interior, no tienes que contarle a nadie lo que estás haciendo. Debes dejar que ellos lo vean en tu exterior cuando lo manifiestes. Y, por cierto, como todos somos co-creadores, cuando tú tienes silencio, cuando estás cambiando la realidad, cuando ellos ven tu realidad ya manifestada y cambiada, ellos observan esa realidad y refuerzan esa realidad. Así que te vuelven más fuerte. Y así es como tú escuchas esas historias transformadoras de cambios de vida. De personas que vivían de los barrios más pobres del mundo y de repente se convierten en cantantes superinfluyentes y multimillonarios. Y les ves que no tenían ni para tomarse un café y de repente los ves con 10 coches en su garage. ¿Por qué ocurre eso? Porque ellos hicieron exactamente eso y toda la gente de éxito lo hace, lo hace. Y por eso le llamaron el secreto. Pero no es porque sea un secreto. Es porque la gente no quiere saber. A la gente no le interesa ver. Porque eso implica adquirir el 100% de responsabilidad. Es más fácil culpar a alguien que asumir que tú has creado eso. Pero si tú quieres una transformación real, entonces Jesús decía que cada uno cargue su cruz. Decía, renunciad a vosotros mismos y seguidme. ¿Qué significa renunciar a vosotros mismos? Renunciar a lo que creéis del mundo y veniros al reino a creer algo diferente. Renunciad a lo que creéis que ha creado esa realidad que no os gusta. Y iros al reino y construir otra realidad. ¿Cómo se cambia una creencia viviendo en esa realidad nueva? Científicamente sabemos también que el cerebro no distingue entre fantasía y realidad. Cuando tú escuchas ahora en los Juegos Olímpicos muchos deportistas diciendo cómo visualizan. El otro día salió Ana Peleteiro que quedó tercera del mundo en triple salto. Y salió en un programa de televisión diciendo cómo ella visualizaba todos los días. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Haciendo justamente lo que Jesús de Nazaret decía. Si no hace falta creer ni en Jesús, ni en la ley de atracción, ni en los principios de la voz de tu alma. Pero lo que sí hace falta es que utilices los principios. No creas en ellos, pero utilízalos. Entonces, es muy importante esto. Mira, cuando tú tengas un problema, vete al reino. Esto lo explico en la voz de tu alma también. Cuando has perdido algo y no lo encuentras, si después de un minuto buscando no lo encuentras, deja de buscar. Porque ¿sabes lo que va a ocurrir? Te vas a enfocar en la pérdida. Vas a empezar a emitir la vibración de pérdida y eso va a seguir perdido. Con el tiempo, si te olvidas, verás que lo encuentras. Y dirás, ¿cómo puede ser si lo tenía delante? ¿Alguna vez os ha pasado esto? Déjame un comentario. A mí me ha pasado, esta semana pasada, con libros. Estaba buscando un libro aquí en mi biblioteca. Solo veis una parte, tengo mucha más, ya abajo más. Y por más que la repasaba, no lo encontraba. Lo que pasa es que hice lo que ahora os voy a decir que tenéis que hacer. ¿Qué hay que hacer? Dejar de buscar. Entonces, me iba a mi reino, me ponía en oración, me relajaba, me iba a mi reino y me imaginaba que ya en tiempo presente, no que lo encontraba, que en tiempo presente estaba leyendo, ojeando ese libro y tocándolo con la mano. Nada, 30 segundos haciendo eso, un minuto. Y entonces, dejo de hacer eso y me olvido completamente. Y me puse a hacer otras cosas. Y de repente, me giré así, no sé qué estaba haciendo, me giré y vi el libro en la biblioteca, en el mismo lugar que había estado mirando antes y no estaba. Claro que estaba, solo que no lo encontré. Tenéis que iros al reino, tenéis que iros al reino. Es más, ¿cómo se va al reino? Entrado en estados de oración. ¿Qué son los estados de oración que decía Jesús? Lo que hoy en día la ciencia conoce como entrar en estados alfa. Los estados alfa son los estados cerebrales, donde tu cerebro emite una vibración de X pulsaciones por segundo. Eso es el estado de oración. En esos estados de oración es cuando puedes acceder a dimensiones superiores. En esas dimensiones superiores, en ese reino, es donde tú tienes que crear tu realidad. Ahora, cuanto más alejado estés de la creencia de esa realidad, más tardarás en convencerte y más tardarás en que eso se cree en el exterior. Entonces, yo recomiendo siempre empezar con algo pequeño. Algo pequeño. Si tú quieres verdaderamente demostrar que esto es real, planta un frijol, planta una judía, planta dos judías, a una prestarle atención y a la otra no y verás que esta crece. Visualiza un aparcamiento cuando vayas a un lugar donde sepas que no se puede aparcar y tú antes de salir de casa visualizas como aparcas perfectamente y estáis felices y vais a hacer a la primera y te olvidas. Ya no piensas más, te olvidas. ¿Quieres manifestar algo? ¿Manifiesta que te invitan a una taza de café? Lo que sea. Algo pequeño. ¿Por qué? Porque la fe se construye con fe. Al que tienes se le dará y al que no tienes se le quitará. Si no tienes fe, cada vez tendrás menos. ¿Por qué? Porque tu vibración es la de no fe. Entonces, es muy importante que entendáis lo siguiente, ¿vale? Muy importante. Lo que buscamos cuando entramos en el reino que decía Jesús, déjame explicarte algo antes. Cuando Jesús manifestaba un milagro es porque todos y cada uno de sus pensamientos estaban alineados sin ningún tipo de resistencia de creencia inconsciente en contra. Estaban todos los pensamientos alineados en que eso era de la manera en que él estaba imaginando en su reino. Por eso se manifestaba. Por eso les preguntaba a la persona que le iba a ayudar si creían en eso, si tenían fe. Porque si no hay fe, hay resistencia por parte de la otra persona y no se produce. Porque está la intención de Jesús más la contraintención de la otra persona y se crea una distorsión. Por eso las personas que hacen milagros hoy en día para el resto del mundo que no lo son en realidad como la telequinesis, la telepatía, cosas de estas, cuando hay escépticos no lo logran. Entonces los escépticos que son otro bando en este mundo que vivimos empiezan a hacer cosas y a decir no funciona, mira, este vez es un vendehumos, es un charlatán porque no funciona. Porque ellos siempre van a manifestar en el exterior lo que creen. Entonces el escéptico siempre verá escepticismo, siempre encontrará escepticismo, siempre, y su vida será un escepticismo y perderán una vida entera tratando de demostrar que eso no es verdad. Cuando se hubieran gastado y invertido la misma energía en demostrarse que eso es verdad, en lugar de perder y gastar una vida en criticar a otros, hubieran construido una vida extraordinaria. no es inteligente, no tiene sentido, pero es su elección. Por eso os digo siempre, no convenzas a la gente, convence a tu mente. ¿Cómo convences a tu mente? Entrando en el reino y creando la imagen perfecta, la ideal. Mucha gente no cree en la enseñanza de Jesús porque la han asociado a una religión. Y si tú no eres religioso y no crees en la religión, automáticamente te pierdes el mensaje de Jesús. Pero Jesús era el metafísico más grande de nuestros tiempos. Y vino, no vino a salvar la humanidad con su muerte. Lo que vino es a enseñarnos estos principios, el principio del mentalismo, para que la humanidad pudiera salvarse a sí misma. ¿Cómo salvamos la humanidad? Creando una mejor imagen de la humanidad. ¿Qué es lo que hacen todos estos medios de comunicación con la excusa de informarte? Lo que están es contaminando tu reino. Están creando enfermedad, pobreza, conflicto. Imagina la cantidad de personas que hay enganchadas a eso, lo que se está co-creando en esta realidad. Es responsabilidad de ellos. Es de responsabilidad de las personas que hacen eso y de las personas que ven eso. Ahora, aún en este mundo tan caótico, tú puedes salir de rositas. Tú puedes ser abundante, sano, feliz, con amor y una persona próspera. ¿Cómo? Yéndote a tu reino. Tienes que irte al reino continuamente, continuamente, continuamente. En lugar de prender la televisión y ver lo que ellos quieren decirte que es el mundo, apágala y enciende tu pantalla mental. Y en esa pantalla mental, imagínate lo mejor del mundo. Lo mejor de tu mundo. ¿Cómo quieres que sea tu mundo? No mires las circunstancias actuales. En la Biblia, en el libro de Daniel, estuvo encerrado toda la noche con los leones hambrientos y ni uno solo le tocó. ¿Por qué? Porque él no estaba en eso. Él no pensó que estaba en una jaula con leones hambrientos que se lo iban a comer. No. Él se fue a su reino, creó su imagen mental y ni uno solo le tocó. Está lleno, lleno de pasajes, la Biblia, de milagros que no nos damos cuenta y no nos queremos enterar o creemos que es ficción y creemos que eso no se puede dar. No hace falta irse a 4.000 años atrás y leer el Antiguo Testamento para ver milagros. Está en todo el mundo, está en toda la vida. Hay casos de curaciones, sanaciones espontáneas, hay casos de personas que prosperan viniendo desde lo más bajo del social económico. Hay personas que están destruidas emocionalmente y son capaces de cambiar en su interior eso y de repente empiezan a crear una relación espectacular consigo mismos, una relación espectacular con su alma gemela y una relación espectacular con gente en la misma vibración, gente maravillosa. La imagen que tú tengas del mundo es la imagen que vas a crear del mundo. Eso es muy importante que lo entendáis. La imagen que tú tengas en el reino es la imagen que manifestarás en la tierra. por eso así como en el cielo como en la tierra decía el Padre Nuestro que enseñó Jesús a orar. Entonces ¿qué te está diciendo? Así en el cielo como en la tierra es el mensaje de Enoc de Hermes Trismegisto de la tabla esmeralda como es arriba es abajo como es en el cielo es en la tierra entonces tú quieres cambiar la tierra cambia el cielo. ¿Qué imagen tienes del mundo? ¿El mundo qué es para ti? Es un lugar hostil donde tienes que luchar para ganarte lo que quieres donde es muy complicado todo donde tienes que pelear donde tienes ese es el mundo en el que vas a vivir el mundo es un lugar maravilloso que cuida de ti que se habla de un cuento que tú eres un ¿qué imagen tienes de ti mismo? ¿Crees que eres una persona uno más del montón? ¿Un borrego más en el rebaño? ¿O crees que eres una persona única especial importante crees que eres una persona que Dios el universo la energía como tú le quieras llamar está siempre contigo que eres su ojito derecho que eres su niño mimado que eres su enchufado que siempre te da lo que quieres tú puedes escuchar a la gente que le va muy bien la vida y siempre te van a decir yo es que soy una persona con mucha suerte siempre he conseguido todo lo que he querido en la vida y siempre lo consigo siempre se me da todo no me expliques por qué no lo sé por qué solo sé yo sí sé por qué porque tienes esa creencia y lo estás diciendo entonces es muy importante ese es el mensaje principal de Jesús tú atraes lo que eres no lo que quieres quieres cambiar lo que eres olvídate del mundo dale la espalda al mundo y entra en tu reino entrate en el reino de Dios lo que nos han enseñado es que tú puedes conectar con el reino de Dios ¿qué significa esto? en términos de ley de atracción y de principios del mentalismo de la voz de tu alma significa que la mente individual se conecta con la mente universal y cuando tú con tu mente individual en esos estados de oración te conectas con la mente universal y creas una imagen creyendo que ya lo tienes de algo la mente universal va a reflejar eso en tu exterior pero no lo puedes hacer tú mismo lo tienes que hacer en cooperación con la mente universal por eso en la Biblia se dice tú y Dios unidos sois mayoría ¿entendéis que el mensaje que han tergiversado religioso no es eso? te están hablando de lo mismo que habla la voz de tu alma la ley de atracción es eso exactamente o sea transmite a la mente universal a Dios el mensaje que tú quieres ¿cómo? vive en tu mente creyendo que ya lo tienes en estado de oración ¿cómo te conectas con la mente universal? en estado de oración en estado alfa accedes a dimensiones superiores te conectas con la mente de Dios y le dices a Dios ¿cómo es? porque en la Biblia se dice decía Jesús pedid y se os dará ¿cuál es la verdadera petición? la oración ¿cuál es la oración? el deseo el sentimiento del deseo ya cumplido lo decía también Neville Goddard la ley de la asunción el deseo el sentimiento del deseo ya cumplido entonces cuando tú eres capaz de hacer eso es la petición a Dios a Dios no se le pide por favor dame esto porque lo que le estás diciendo es no tengo esto y va a obedecer o sea él no juzga él te da el libre albedrío lo que tú le pides cuando uno de vosotros está visualizando que quiere atraer a una persona en concreto a un novio a una novia o lo que sea la vibración que está emitiendo es de no tengo novio no tengo novia y nunca lo tendrás o atraerás a alguien y acabará mal en poco tiempo para volver a estar en el lugar donde tú estás diciendo que estás no tengo cuando tú quieres atraer dinero estás pidiendo dinero y estás diciendo quiero crear más dinero entonces la vibración ¿cuál es? no tengo dinero y me dispongo a crearlo no es eso lo que tenéis que hacer lo que tenéis que hacer es entrar en el reino y sentir que ya lo tenéis no pedir a veces entráis en el conflicto y decís no es que lo voy a pedir porque en realidad ya no lo tengo entonces lo tengo que pedir no siente que ya lo tienes el sentimiento de ya tenerlo lo atrae más importante que la ley de la atracción es la ley de la vibración porque la ley de la vibración es lo que activa la ley de atracción entonces enfócate en la de la vibración ¿en qué estás vibrando? ¿en escasez? ¿en falta? ¿en no tengo? ¿o en ya tengo y lo disfruto y estoy feliz? por cierto ¿cómo saber cuál es la vibración de tu deseo? la felicidad ¿cómo saber cuando no estás en la vibración de tu deseo? con la desesperación con la ansiedad cuando tienes ansiedad cuando tienes desesperación no estás en la vibración de tu deseo porque si tú ya tuvieras ese deseo no tendrías ansiedad ni desesperación por tenerlo tendrías felicidad tranquilidad y paz entonces la vibración de tu deseo es la vibración de tranquilidad de paz de felicidad tranquilidad paz y felicidad ¿sientes ansiedad? no estás vibrando en tu deseo lo estás alejando tienes paz tranquilidad serenidad felicidad es la vibración de tu deseo porque así es como vibras cuando lo consigues vibra así y lo tendrás te lo garantizo son principios y no fallan jamás los principios de la voz de tu alma son reales no os pido que los creáis os pido que los practiquéis solamente eso nada más así que bueno sin más espero haberte inspirado por favor suscríbete si quieres aprender más voy a estar grabando muchos más vídeos con contenido súper interesante para enseñarte y ayudarte a entender estos principios para que los practiques y tengas grandes resultados en tu vida así que suscríbete a mi canal de youtube de la in-la voz de tu alma si lo estás viendo desde instagram o desde facebook sígueme ahí pero luego vete a mi canal de youtube y suscríbete y si lo estás viendo desde youtube pues suscríbete activa la campanita las notificaciones porque voy a seguir subiendo muchos más vídeos y aquellos que estéis súper comprometidos y queréis aprender esta ciencia esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad os espero dentro de la saga de la voz de tu alma enviamos a todas partes del mundo desde mi página web así completa con las ediciones nuevas y con la caja solo la vais a tener en mi página web pero enviamos a todas partes del mundo así que en pocos días podrás volverte uno de mis estudiantes y imagina todo esto cuando aprendas esto y lo apliques realmente vas a ser un alma imparable nos vemos en los siguientes vídeos nos vemos dentro de las páginas de las sagas escucha la voz de tu alma vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas tu cambio empieza hoy y una cosa más considerate importante y el mundo te considera importante también te quiero mucho que pases un día espectacular chao cuantas veces has dudado al caminar cuantos sueños buscaste a lo ancho del mar hoy no es tarde viniste a brillar sabiendo que eres imparable hay semillas de grandeza en tu interior germinando con la luz brillante del sol no decaigas conoce la verdad sintiendo que eres imparable lo injusto no importa ya sabiendo que la vida lo restaurará te encuentras tan cerca de un futuro más grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar cuantas veces no supiste a donde ir mi pregunta sanclada es dentro de ti nunca es tarde la voz de tu alma sabe que eres imparable tu camino abre ahora tus brazos la vida que soñaste siempre estuvo aquí caminas tan cerca allá de un futuro más grande grande siente 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 que eres imparable tu camino espera sin dudas sin dudas tú tienes la llave de cada sueño por conquistar siente siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave hoy tus sueños se llaman te o te lo